Titi 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 ¡Muchas novia! ¡Muchas novia! ¡Hoy tengo una mañana otra! Y tú me pregunto 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la puedo llevar a todas Un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ay, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah, muchas quieren vivir, quieren tener mi primogénito, ay, y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un, quiero un tinedito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ay, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no, sorry, yo soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, ay, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. ¡Gracias!